Es oficial, la serie coreana Estamos Muertos es la nueva sensación de Netflix. En su primer fin de semana, la producción original se ha logrado colocar en los primeros puestos de los más vistos en diferentes países donde tiene presencia la compañía de streaming. Semanas antes de su estreno, la serie ya generaba gran expectativa. Su tráiler alcanzó millones de reproducciones, lo que la visualizó hacer un gran éxito dentro y fuera de la plataforma, pensando incluso superar al juego del calamar. Estamos Muertos ha mostrado una fresca mirada del género de zombies. La trama ha cautivado a quienes lo han visto devorando los 12 capítulos de la primera temporada. Su éxito no fue casualidad. Detrás de la producción existe un gran equipo de creadores que reunieron lo mejor del género para fusionarlo con los elementos de los populares cake dramas. Para conocer más de esta producción, te presentamos 6 datos del nuevo éxito de Netflix. Estamos Muertos. Antes de empezar, no se te olvide suscribirte y activar la campanita de notificaciones para más videos así. Así que yo soy Hugo Huerta, ¡comenzamos! Webtoon como inspiración La serie coreana del momento toma su inspiración del Webtoon, New At Our School, escrito por John Dong Keung en el año 2009, el cual cuenta con más de 130 capítulos. Es de allí donde nace la inspiración para más capítulos de Estamos Muertos. Producción a escala Si algo realmente sorprendente es la producción detrás de la serie, los escenarios y locaciones, así como el manejo de extras para interpretar a los zombies, fueron ejecutados a la perfección para dar vida a la trama. Para llevar a cabo muchas de las escenas de la escuela, la producción construyó un set de 100 metros de largo para recrear de la manera más realista posible el ambiente. Zombies en coreografía El director Lee J. K. O. compartió que los movimientos en que las personas se transformaban en zombies fueron ideados por expertos, entre bailarines y coreógrafos. Todos los actores tuvieron una preparación previa para prenderse los movimientos. Nada quedó a la improvisación. Intensa preparación Para dar vida a esta atmósfera, los actores pasaron por varias horas de ensayo y preparación. Algunos de sus protagonistas como Cho Ji Hoon, Park Solomon, Jung Chan Jung, incluso se inscribieron meses antes a una escuela de acción para prepararse para sus personajes. Uniforme Una pieza clave Si creías que cada elemento estaba por casualidad en Estamos Muertos, estás equivocado. Hasta el elemento más simple, como la elección del color del uniforme de los estudiantes, tiene un porqué. En este caso, el equipo creativo decidió que este fuera el color verde. Un color que daría contraste con el rojo intenso de la sangre que no para en todos los capítulos de la serie. Éxito Otro de los elementos que han atrapado a los suscriptores de la serie es el casting elegido para esta historia. Los actores son principalmente jóvenes promesas reconocidos en Corea. Entre ellos se encuentra la actriz Lee Jo Mi, quien alcanzó fama mundial con su papel en la serie más vista de Netflix al momento, en El Juego del Calamar. Si Estamos Muertos sigue en ascenso entre las producciones más vistas. La actriz habrá entonces colaborado en dos de las series coreanas más vistas de la plataforma, asegurándose un éxito doble. Estos son algunos de los datos que giran en entorno a la serie, pero según las recomendaciones del director, es necesario ver los episodios más de una vez, ya que se encontrarán detalles que a primera vista no se perciben. Para tener una mejor experiencia, el director Lee J. K. O. invita a la audiencia a ver Están Muertos con las luces apagadas y subirle al volumen para detectar los detalles audiovisuales de cada escena. Deja en la caja de comentarios qué te está pareciendo esta nueva propuesta de este género de zombies. No se te olvide suscribirte y activar la campanita de notificaciones para más videos así, pues yo soy Hugo Huerta, sígueme en mis redes sociales. Nos vemos en otro video. Chao Chao